¡Atención! ¡Atención! ¡Súbete, súbete, súbete, sube hasta la noche! ¡Y te lleva arriba, arriba hacia las estrellitas pequeñas! ¡Venga, que esto se mueve, esto se mueve! ¡Esto está guay! ¡Venga, sin poquito a poco vamos comiendo máxima potencia, máxima velocidad y altura! ¡Para llegar a ese momento esperado, a ese movimiento deseado! ¡A esa vuelta espera ese giro loco! ¡Venga, otro poquito más de Chucho! ¡Otro poquito más de Benito! ¡Y hasta aquí ya se siente que sigue siguiendo! ¡Y está la cuenta atrás con el 3, 2, 1! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y toma, giro, toma, vuelta y toma! ¡Beneito, canchoto, para esos culitos redondos! ¡Así, así, así, así! ¡Así se mueve Freefly! ¡Que de bola te provoca y te deja los pelos con una boca! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Toma, que toma! ¡Que de bola te lo esperas! ¡Que de bola te lo esperas! ¡Que de bola te lo esperas! ¡Toma, que toma! ¡Que de bola te lo esperas! ¡Que de bola y es tía, Chucho! ¡Este Benito, este revolcón se desmuevelo con el descontrolador y se pone para arriba! ¡Y toma, que toma! ¡Dale, que dale, dale, que toma! ¡Y toma, que dale! ¡A ver! ¡Como lleva la chiquita, porque yo te lo estoy dando! ¡Tú lo estás cogiendo y te lo estás llevando! ¡Y vaya cuerpo! ¡Y vaya pelo! ¡Que se te está quedando! ¡Ja, ja! ¡Mañana la peluquenía! ¡Que sí, que sí! ¡Que te lo digo yo! ¡Que ese boño no tiene solución! ¡A moverse! ¡A moverse! ¡Venga! ¡Y es que esto, porque sí! ¡Esto, porque quiero! ¡Esto, otro, porque me da la gana! ¡Y esto, para que te acuerdes el finito de la semana! ¡Toma, que toma! ¡Chuchato! ¡Chuchato! ¡Viva! ¡Nos relajamos! ¡Que nos queda la del regalita, del regalote! ¡Para tu pulí! ¡Para tu comote! ¡Con el movimiento del parapente! ¡Ese movimiento sensual y pica lo que le gusta! ¡La rubia le gusta la morena! ¡Y le gustan todas! ¡Toditas las herneras! ¡Tres, dos, uno! ¡Abajo! ¡Pero! ¡Toma, que toma, que toma, que toma, que toma! ¡Pastillas de goma! ¡Que toma! ¡Esto se mueve! ¡Vamos! 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 ¡Aprovechando, aprovechando! ¡Aprovechando! ¡Aprovechando! ¡Que digo yo que ya está bien la cosa mariposa! ¡Que esto se va terminando! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!